...en general que poco a poco va a participar con nosotros en esta jornada notarial del mes del testamento. Esta jornada, como bien lo informaba el compañero Pedro Van Berger, trae primordialmente la realización para que las personas puedan tomar una decisión personal de su patrimonio familiar. Eso es importante decirlo, es personal, el testamento es por cada persona, o sea que no digamos que viene la familia y quieren tomar una decisión completa, no, es personal, eso es importante. ¿Para qué? Para que no dejen problemas a futuro, eso es la finalidad del testamento. Y creo que este testamento y este septiembre mes del testamento nos da o nos ha dado un nuevo camino que resolver. Que la gente entienda que no solamente lo importante es dar el testamento, sino cuando llega la finalidad o la terminación de la vida de la persona, tenemos que continuar con el proceso para que se culmine lo que esta persona decidió. Si decidió que dichos bienes eran para tal persona, bueno, que se continúe para que lleguen a culminarse esos bienes sin mayor problema. Porque sucede muchas ocasiones en las cuales fallece el testador, el que otorgó el testamento, y se le deja a dos hijos y luego resulta que pasan los años, pasan los años, y uno de esos hijos llega a fallecer. Entonces, ya no hay que abrir una sucesión, hay que abrir dos. Entonces, creo que eso es importante. No solamente otorgar el testamento, sino darle continuidad a este testamento para que llegue a su feliz término sin mayor problema. Agradecemos y informarles que septiembre mes del testamento, la decisión del señor gobernador, se ha alargado también por el mes de octubre. O sea que también en el mes de octubre no va a tener costo el testamento en el registro público. Entonces, será también el mismo costo que se va a tener como si fuera septiembre mes del testamento. Septiembre y octubre el testamento va a seguir teniendo el costo, que ya hemos informado y en este caso son dos mil pesos más el IVA y personas mayores de 65 años, mil pesos más su IVA. Entonces, esperemos que la gente venga aquí con nosotros para darles la mayor asesoría que podamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.